Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí en Digordi O sea, acaba o muere, por si algo Y pues, acabo de empezar una partida, le di en normal, porque la verdad soy bastante nubazo, entonces si muero En la primera noche, haremos un corte hasta que me pueda salvar, vale Y sencillamente Así que bueno, vamos a comenzar Pues soy hombre Ah, que cambian los ojos, yo creo que es lo único que cambian Tona de piel Ah, vale, supongo que esta será la mía más o menos Peinado, ok No quiero hacer calvo Ok, creo que me va a quedar con el 5 El color de pelo Bueno, me lo voy a poner, pues, verde Y el color de los ojos va a ser azul, ok Si, si, va a ser azul O al azar Ok, pero, hombre Eh, no, no Vale, entonces mejor así Que no, que se vea Aquí, espérate, que he cambiado ahora Ok, voy a dejarlo así Y ya está, confirmar Entonces, tenemos muy poco tiempo, si no estoy mal Eres un representante de Grafo y estás vendiendo herramientas automatizadas por toda la galaxia Hasta el día en que te estrellas un planeta salvaje y peligroso Ok, Dios, este mapa es gigante Eh, ¿qué es eso? Ok, cojo todo así Eh, de momento no te preocupes por mí Preocúpate por mantenerte con vida Ok, ok, entonces Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso? Son bichos Vale, vale No, no, no No, corre, corre, corre No, no, no ¿Por qué ya me atacan? ¿Por qué ya me atacan? Ok, tengo Tengo una escopeta Ah, beches Pa Ahí estamos Puedo matarlos ¿Puedo matarlos? Bien Recogí una gema Y tengo Ah, ok, bueno A ver, eso Eso no es bueno O sea, ¿esto qué es? Ah, ok Eh Cuidado Cuidado A ver Vamos a ver Allá hay otro Pero no voy a ir a por él A ver Máquinas ¿Esto qué es? Autoconstructor Aquí Vamos a Poner primero Nuestro autoconstructor Supongo que para hacerlo Es material Así que Venga Eh ¿Qué es esto? No tengo idea A ver Esto Defensa no Coste No va a inundar Aquí está lloviendo Durísimo Manches Lol, 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 lol Es que me estoy inundando Que es en serio Ok, no tengo ni idea Qué puedo hacer A ver Es que Sé que hay una manera De hacer un pico O algo parecido Pero Pero no, no O sea, no sé cuál es Autoconstructor 2 Plataforma de madera Ok, supongo que entonces Caneré las cosas Picando ¿Cómo es esto? ¿Me maté a alguien? Tío, pero A ver O sea ¿Me tiro? Vamos a tirarnos Por acá No, 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 no Muere, muere Muere Ok ¿Me da un bicho? Ok Mucho bicho por acá Creo que prefiero La verdad Irme por acá Salta Eh, 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 eh Cuidado No Que me muero Que me muero Que me muero Y no he comenzado No, no ha sido anoche ¿Cómo lo ves? A ver Tío, ¿es inmortal o...? No, 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 no Es inmortal Pero se regenera Ok Se me tira un agua Ok No, tengo que tirarme al agua Chatarra Pero es que ¿Qué puedo hacer con la chatarra? Es lo que no entiendo Materiales Sí, ya sé Pero Ah, ok Supongo que con esto Podré coger madera ¿No? Ah, ok Sí Ya entendí Vale, vale, vale Ahora tiene todo sentido Vale, vale, vale Ok, podemos hacer que Debo tener cuidado Ah Va a hacer que Voy a intentar hacer que venga para acá No puede escapar Eso es demasiado resistente Ok, necesito Un ¿Un qué? Un mini Miniaturizador Más potente Ok, venga Vamos a ir a nuestra base Nuestra pequeña base Oh, ¿por qué tío? Tienen el problema de atacarme Ok, ok No Ok, ok Un momento Vamos bien No tengo idea Si se me acabará la munición Pero sé que estoy en peligro Así que A ver Quitamos esto Quitamos esto Guardando partida What? Ok, me pego un Lagazo Poción curativa Ah, vale, vale, vale Sí Que es buenísimo Hacer estas cosas ¿Cómo se quita? Ah, vale, vale Ok, necesito bastante flor azul Por lo visto Porque Esto me ayuda Hacer las pociones curativas A ver Quitamos este árbol Eh, bien, bien Estamos Eh, eh, eh ¿Va a volver a llover en serio? Ok, ya Creo que con eso sería suficiente Y necesito hacer defensas Pero ya Muros Defensas Ok, esto Hierro El mineral metálico más común En serio necesito hierro No puede ser Que me inundo Eh, 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 eh Ok Ahora de alguna manera Hacer bloque Supongo yo Esto Ok, muro de madera Vamos a Tener muros de madera Acá Acá Y vamos a Ampliar más este lugar Ok Si no Estoy como complicado Eh, eh, eh No puede O sea Puedo poner antorchas Algo parecido Ok De momento Dejamos así ese lugar Tengo que ir Obligatoriamente Por Por mineral De hierro Por hierro Así que Tenemos que ir rápido Desde que se haga de noche Ok Es esto Es esto, ¿no? Ok Necesito mejorar El mini Aurelizador ¿Esto qué es? Flor de agua Ok Corre, corre Que no me ataquen Que no me ataquen Cuidado Ahí estamos Tengo que ir allí Para hacer un mejor Minibilizador Creo que sí No me La verdad no tengo Mucha idea Eh, 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 eh Eh, eh, eh Muere, muere Muere Hostia Que no puedo tener En paz un segundo Que no Que esto no es Esto tampoco Tío ¿De dónde hago El mini Minibilizador? Es extraño Ok Puedo hacer este Ok Supongo que esto Es para mejorarlo Ok Sí, sí, sí Necesito Gema de energía azul ¿Y cómo hago Para conseguir esto? Ok Eh Vamos a buscar Esa cosa A lo mejor Me la da esto A ver Flor azul No ¿Qué me puede dar Eso, tío? A ver Podemos intentar Quitar esto Vale A lo mejor Me la dan estos Eh, eh, eh Quítate, quítate Gema de energía azul Vale Sí me la dan los bichos Tío Pero el problema Es ese Ok Creo que hay una manera De poder hacer Que esto Estos mueran Tío Porque si no Está como complicado Sobre el video A ver Sí Hacemos Quitar este agua De aquí Ahí está Muere, muere, muere Muere, muere, muere No, no, no Cuidado Ok, ok Sí funciona hacer eso El problema es que No, no Necesito bichos Esos extraños, tío A ver Acá qué bicho Me puedo encontrar Lo doy A ver Tío Lo que me va a costar Va a ser subir Que de hecho Creo que sería una idea Hacerlo ya Que ya dentro de poco Es el día Digo, es la noche Así que Cinco Me voy a usar algo aquí Ok Tío, odio esto No me gusta que sea Tan de noche Ok Ok, a ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok ¿Me oirá la luz? Porque Ya me cayó mal esto A ver Supongo que esto es lo que me dará la luz Soy tontísimo A ver Y Vamos a Coger las flores de luces estas Que por lo visto Necesito poner una Tío Y no puedo ponerla ¿En serio no puedo ponerla? No puede ser Ok Sí se puede poner Guardando parte Ah, vale, vale ¿Qué es eso? No puede ser Ya es de noche A ver Esto es lo que Lo que necesito La verdad Literal Pero Si recibiera El elemento Que necesito Sería bastante bueno Lol, 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 lol Vienen por todos lados Cuidado, cuidado Tío, no, 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 no V2 Es crítico Bien, bien Sangre radioactiva ¿Cómo que sangre radioactiva? Quítate, quítate, quítate Cuidado Por acá también Vienen por mi todos No puede ser No puede ser Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no, no Cuidado, cuidado No puede ser Corre, 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 corre Me quedo sin oxígeno Fin de la partida No voy a decir A ver Chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse No olviden Que acá Por acá abajo Dejaré en algún lugar Que dice Suscríbete Y eso Pues es alentor ¿Ok? Entonces Espero que les haya gustado Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! Sí? Yo lo hago Gracias por ver el video